El gobierno autónomo departamental de Oruro informa. En su oportunidad se ha generado primero la ley departamental respecto a lo que es el desastre por sequía y posteriormente con este documento hicimos los trámites a nivel central del escado y también con la cooperación internacional para que podamos apoyar a todos estos municipios, a todas esas personas que han sido danificadas en diversa cuantía en lo que corresponde a la sequía. Y es así que tenemos ahora la salación de la ayuda que ha llegado y está llegando a nuestro departamento con un importante componente, más que todo humanitario. Con defensa civil, seis municipios beneficiados, más de 1.315 familias. La ayuda ha sido consistente en harina, arroz, azúcar y fideo. En los municipios de Toledo, Soracachi, Guayamarca, Curahuara, Popó y Guari. Y esto es importante porque esto ha llegado a mitigar un poco la situación que están atravesando nuestros hermanos del área rural. Lo que quiero destacar es el esfuerzo aunado entre lo que es el gobierno departamental, los gobiernos municipales y el nivel central en lo que corresponde el apoyo en este desastre que se ha dado en el departamento. Y también la Asamblea Legislativa Departamental nos ha apoyado bastante eficientemente a lo que corresponde a la Ley de Declaratoria del Desastre por sequía en el departamento de Oduro. Entonces, estas son ayudas tangibles, objetivas, que ha llegado a diversas familias en lo que corresponde el departamento. No obstante ello, seguimos canalizando diversos tipos de ayudas ante diversos organismos internacionales para que podamos ayudar a aquellas familias que lo necesitan. Obviamente, aquí hay un aspecto importante. Se llegó con ayuda a aquellos municipios que se han declarado en desastre por la sequía. Gobierno Autónomo Departamental de Ororo